El saldo de este presunto ataque a una camioneta de la campaña de Guillermo Valencia lo dio a conocer el coordinador de la campaña, Wilfrido Lázaro Medina. Mencionó que hay dos personas heridas de bala, nuestra solidaridad para las personas que resultaron heridas. Mencionó también que el chofer, uno de los heridos, quien manejaba la camioneta, tuvo la habilidad de llegar hasta el hospital. Las personas que resultaron heridas ya fueron intervenidas quirúrgicamente y su vida no corre peligro. Es Wilfrido Lázaro Medina. Los heridos están estables en este momento, ya tuvieron intervención quirúrgica, están estables. Queremos el equipo mandarle todo nuestro respaldo, nuestra sólida, ayudar a sus familias, para que venimos de todo el equipo de campaña, estamos seguros de que se va a desclarecer y saben que cuentan con nosotros. Desde el mismo también en la noche, la Fiscalía General del Estado se acercionó, inició las investigaciones correspondientes, hubo la participación de todos aquellos que la Fiscalía ha emitido y se llevaron, se iniciaron las investigaciones. Nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de que la Fiscalía sea quien nos aporte la información a todos. Nosotros no tenemos ninguna versión, la versión debe ser que la Fiscalía estaremos pendientes de que lo que nos diga la Fiscalía y lo que sí queremos decir es que confiamos en que su investigación sea pronta y expedita, que de algunos responsables y que se está seguida a quedar.